Corrida por el norte, Santa Catalina, Cieneguilla, muchas necesidades de educación, salud, y principalmente los productores ganaderos. Así es, bueno, caminando con Mario Fiat, con Alberto Bernis, con el diputado Pizarro, con dirigentes del Acuerdo Cívico y Social del Radicalismo, en Santa Catalina, Cieneguillas, bueno, Yavi, La Quiaca, después vamos a hacer otras recorridas por otras localidades. Estamos trabajando para que garanticemos un cambio seguro, para que la gente elija cambiar el día 28 de junio, y en contacto con todos los, especialmente los productores, el gobierno provincial los ha dejado librados a su suerte, con los problemas que tienen que ver con planteos en la modificación de la ley de carnes. La idea es organizar las modificaciones a la ley de carnes, que va, el proyecto que va a enviar el gobierno nacional seguramente en el segundo semestre que viene, al Congreso de la Nación. Hay que proteger a nuestros ganaderos de nuestra puna y de nuestra quebrada, y establecer la flexibilidad en la ley de carnes que les permita comercializar sus productos. Así que, bueno, trabajando en esto, visitando escuelas, visitando puestos de salud. Acá el establecimiento secundario funciona en una dependencia de la universidad, mal, sin chapas, sin la atención del Ministerio de Educación de la provincia de la Nación, así que vamos a llevar todos estos reclamos a la Nación. Senador, los productores puntualmente expresaron que le hace falta aguada, obra de riego para su hortaliza, y también vender mejor su producto de carne. Así es, esto tiene que ver con la ley de carnes, por eso es que vamos a conformar una delegación de 5 productores de la puna, 5 productores de la quebrada, que tendrán que elegir ellos, se tienen que preparar. Les estoy pidiendo a todos que vayan planteando las observaciones a la actual ley de carnes, para que cuando en el segundo semestre se discute el tema, con el nuevo Congreso, vayan representantes de Jujuy a discutir cómo la ley de carnes tiene que posibilitarle a nuestros pequeños productores comercializar sus productos. Y la verdad que es muy poco lo que piden, es muy poco con lo que debiera llegar el gobierno y lamentablemente no llega, es un gobierno provincial que se ha hecho decadente, que está ausente, que no está presente con los problemas de nuestros productores y nuestra gente en la puna.